¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sin duda alguna, Rebelde conquistó a toda una generación de jóvenes cuando vio la luz por primera vez en 2004, por lo que a más de 15 años el elenco sigue sorprendiendo con divertidas e incómodas anécdotas. Sin embargo, en esta ocasión fue Edi Vilar quien habló del bochornoso beso que protagonizó con Dulce María. Por eso hoy te presentamos el bochornoso beso que Dulce María tuvo que dar en Rebelde. Por increíble que parezca, en las telenovelas una de las escenas más difíciles de conseguir son las de los besos, pues puede pasar que la conexión entre los actores no fluya y que genere momentos incómodos. Y aunque no se ve en pantalla, detrás de cámaras todo se vuelve bochornoso. Esto fue lo que ocurrió durante una de las escenas de la famosa telenovela juvenil Rebelde, protagonizada por Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman y Christian Chávez. Y es que a días de que Edi Vilar, quien dio vida a Teodoro Ruiz Palacios, revelara la relación que tuvo con Angelique Boyer, quien interpretó a Vico, la mejor amiga de Mia Calucci, el hoy conductor de la voz, contó un momento muy incómodo que le hizo pasar a Dulce María. Según relató el actor, tuvo la oportunidad de ingresar a este proyecto cuando tan solo tenía 15 años, y que el problema comenzó cuando le pidieron que besara apasionadamente a Dulce María. Ya había hecho comerciales, una película, cositas así que todavía no impactaba tanto como una novela de Televisa en Canal de las Estrellas. Y de repente entro a Rebelde, y entonces me toca hacer mi primera escena de beso y yo tenía 15 años, comenzó explicando Edi. El conductor de televisión incluso aclaró que ese fue su primer beso en la ficción. Yo no sabía cómo tienes que dar un beso en una novela. En esa escena llega el director y me dice, tienes que ser súper apasionado, tiene que ser un beso caliente, sensual, que te estés derritiendo por ella. Y yo fui a mis recuerdos de novias y dije, pues tengo que soltar la lengua y duro tantito agarrar el labio, morder suavecito. Detalló el actor. Sin embargo, no todo salió como esperaba. Y a pesar de que Dulce María no dijo nada, se notó su incomodidad. Pobre de Dulce María, le metió un atascón en el beso. Obviamente se sintió súper mal. O sea, se notó la incomodidad de ella. Y eso hizo que yo me diera cuenta de que estuvo mal. Relató Eddie. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.